Ahora tu celular es tu tarjeta. Habilita tu tarjeta digital desde tu banca móvil y descubre esta innovadora manera de pagar. Solo tienes que desbloquear, acercar y pagar. Nueva tarjeta digital del Banco Económico. Virtualmente, la manera más simple, ágil y segura de pagar. Banco Económico. El banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.